Así es, Katy Dolande, a esta hora en directo desde Tucumán, donde usuarios del transporte y también personas relacionadas al tema del transporte acá en este sector se mantienen realizando una protesta pacífica en relación a la salida de los buses neveras. Y precisamente para hablar del tema, nos encontramos con el señor Gilberto Martínez, era conductor de los buses neveras, señor Martínez. ¿Cómo les afecta esta situación luego de su salida del sistema de transporte? Bueno, muy buenos días. Nos afecta grandemente porque nosotros hemos hecho unas inversiones bastante fuertes, muchos compañeros han hipotecado su casa, terrenos y muchas cosas, para tener un medio de sobrevivir, un medio de ser un microempresario, ¿verdad? La cual es cierto que se nos dijo en un momento, van a salir del sistema, pero no decirnos de hoy para mañana, ustedes van a salir. Cuando ya había inversiones por muchos miles de dólares, donde estaba inclusive el núcleo familiar se ha afectado, porque cuando tú le tocas el bolsillo a la persona, se afecta el grado de la familia. El señor presidente de la República ha sido una persona que siempre ha dicho que queremos no llegar al enfrentamiento, a un diálogo. Este grupo se ha mantenido tratando de dialogar desde el día 1, desde el día 16 de enero que nos sacaron. Y hasta la fecha hemos tocado puertas de la subdirección, de la dirección, de la asamblea. Fuimos a la presidencia, ni siquiera nos quisieron atender. Déjenos nota que los vamos a llamar. Todavía a esta fecha no nos han atendido. Hoy íbamos a hacer un cierre de calle, ¿verdad? No lo hemos hecho, pero estamos pacíficamente hasta hoy dando una voz de advertencia. No queremos problemas. ¿Cuál será la siguiente medida que van a tomar entonces? Bueno, la próxima medida será el día lunes. El día lunes, óigalo bien claro, vamos a cerrar calles. Si tienen que tirarnos bombas, nos van a tener que tirar bombas. Vamos a defender nuestro pan, el pan de muchos, porque aquí hay más de 500 familias afectadas, ¿verdad? Entonces, ya se nos agotó los recursos de hablar con diálogo. Si no quieren atendernos como personas civilizadas, entonces nos van a tener que atender como personas no civilizadas. Entonces, no queremos llegar a esas situaciones. Bien, acá también nos encontramos con usuarios del sistema. Está la señora González. Señora González, usted como usuaria del sistema de transporte para esta zona, ¿cómo se ve afectada a producto de la salida de estos buses neveras del sistema? Bueno, nosotros nos estamos afectados como usuarios. Nosotros cuando estaban en las neveras había buen servicio y llegamos a preparar nuestro trabajo, pero nos han quitado las neveras para la mitad de los piratas cuando nos están cobrando dos dólares. Y eso es un desorden que el pirata tiene. Y llegamos hasta la zona paga, cogemos un corredor, cogemos casi una hora para esperar un corredor. Cuando nosotros agarramos la nevera, vamos a decir que salía a la una, a la una y media, estaba en la zona, en la plaza 5 de mayo y a las dos está en mi casa. Ahora no, ya llevo carros a la una, a la una y media, a dos y media, a las tres está cogiendo casi un corredor. Así que estoy llegando casi a las cuatro de la tarde a mi casa. Así que yo le pido al presidente que se sienta con los transportistas de los buses, le dé una oportunidad porque en realidad el metrobús no da abasto. Para que nos quitaran las neveras, que nos dan buen servicio para meter a unos piratas, no entendía el tránsito, cuál es el desorden que tiene. Oye, la empresa MiBus dice que ingresaron más buses al sistema para atender la demanda, que ha mejorado el servicio. ¿Ustedes realmente consideran que el servicio mejoró? No, el servicio no más ha mejorado para nada. Así que si ellos han mandado, lo que ellos tienen que hacer, si ellos van a mandar metrobús, que sea metrobús de Tucumé, no hay que los cambian cada minuto por otros lados, otras áreas y así, pero aquí ellos no han mejorado el servicio. Metrobús no da abasto. El corregimiento de Tucumé es muy grande, ya el corregimiento de Tucumé tiene barriadas. Así que ellos piensan que Tucumé está chiquito como en el tiempo de antes. No, ya Tucumé es demasiado grande y tenemos bastante gente y nosotros necesitamos que nos pongan las neveras y que tenemos un buen servicio y nos traigan temprano a nuestra casa. Gracias. Bien, ahí está la advertencia que hacen tanto usuarios del sistema como los transportistas. Si en lo que falta de la semana, hoy estamos a miércoles, si en lo que resta de la semana no tienen una respuesta por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, van a tomar acciones más severas. Incluso hablan de un posible cierre de calles el próximo lunes. Así que ahí está el llamado a las autoridades para que atiendan esta situación del transporte en el sector de Tucumé, en el sector este de la ciudad capital. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Suscríbete!